¿Cuáles son los síntomas de un tumor de esófago? Los síntomas del cáncer de esófago o de un tumor de esófago varían según las etapas de la enfermedad. Los síntomas más comunes son dificultad para tragar y dolor de garganta. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas generalmente empeoran. Tos, voz ronca y pérdida de peso pueden ser otros síntomas comunes. Un fumador de cigarrillo a menudo causa un tumor de esófago, aunque muchos otros factores pueden contribuir a este tipo de cáncer. En las primeras etapas, el paciente puede no notar ningún cambio o anomalía. Después de un corto periodo de tiempo, pronto se puede desarrollar sensibilidad en el cuello y la garganta. Luego, el paciente puede notar dificultad para tragar, especialmente alimentos duros, crujientes o texturizados. Puede haber una sensación de plenitud o presión en la garganta. En algunos casos de cáncer de esófago o de un tumor de esófago, el dolor de garganta puede irradiarse a otras áreas, como la región superior del tórax. Las glándulas inflamadas, también pueden estar presentes. A medida que avanza la enfermedad, la tos también está generalmente presente. La tos puede comenzar como una tos seca y, en ocasiones, también puede haber exceso de flema o moco. Otro síntoma común de un tumor de esófago es la ronquera. El paciente puede notar un cambio en la forma en que suena la voz. A menudo, la voz puede tomar un borde más bajo y áspero. En etapas avanzadas, las cuerdas vocales pueden dañarse completamente por la presencia del tumor, lo que puede hacer que el habla sea doloroso, difícil o incluso imposible. El paciente con un tumor de esófago puede sufrir daños en los órganos a medida que el cáncer se metastatiza en otras áreas del cuerpo. Él puede notar que el dolor de garganta se ha extendido a un área amplia de la espalda. Esto podría indicar insuficiencia renal o complicaciones. En algunos casos, la médula espinal también puede verse afectada. Si el cáncer de esófago se propaga a los pulmones, el paciente experimentará otra serie de síntomas. En las etapas avanzadas de un tumor de esófago que ha afectado los pulmones, la tos del paciente puede empeorar progresivamente. Puede comenzar a toser sangre o encontrar gotas de sangre en su almohada. Dolor en el pecho y la presión es común en este caso. Cuando el tumor de esófago ha afectado uno o ambos pulmones, el paciente también tiene riesgo de desarrollar neumonía. Los síntomas de la neumonía son fiebre, escalofríos, tos profunda y dolor en el pecho. La dificultad para respirar es otro síntoma común. Un paciente con cáncer de esófago puede ser tratado con una combinación de terapias. Estos pueden incluir radiación, quimioterapia y cirugía. Los pacientes con un tumor de esófago pueden tratarse con éxito y posiblemente curarse si la enfermedad se detecta en etapas muy tempranas, antes de que el cáncer se disemine a otras regiones del cuerpo. Una vez que el cáncer ha hecho metástasis, la tasa de mortalidad es significativamente mayor.